El Niquetón. De Robert Louis Stevenson. Audiolibro 4 de 9. Lo sabes perfectamente. Que te obsesiones no puede ayudarte en ningún sentido y a veces me pregunto si tú y yo, un par de sentar de sentimentales somos, en realidad, buenos jueces de los hombres capaces de hablar claro. ¿Qué quiere usted decir? Preguntó Archie. Quiero decir jueces justos, replicó Glen Almond. ¿Somos justos con ellos? ¿No les pedimos demasiado? Hace un momento dijiste algo que me llamó la atención, cuando me preguntaste quiénes somos nosotros para saber los resortes que mueven a los desgraciados. Creo que sólo lo aplicaste a los casos de pena capital. Pero me pregunto si eso no puede aplicarse a todo. ¿Es más fácil juzgar a un hombre bueno, o medio bueno, que al peor criminal? ¿Y, no pueden abrigar todos ellos excusas dignas de consideración? Pero no hablamos de castigar a los buenos. Exclamó Archie. No, no hablamos de eso, dijo Glen Almond. Pero sospecho que sí lo hacemos. Tu padre, por ejemplo. ¿Cree usted que le he tratado mal? Preguntó Archie. Lord Glen Almond bajó la cabeza. Me parece que sí, dijo Archie. Y lo peor es que creo que él lo siente. ¿Cuánto? ¿Quién puede decirlo de una persona así? Pero creo que lo siente. Estoy seguro de ello, afirmó Glen Almond. Entonces, ¿es que ha hablado con usted, o, no? Replicó el juez. Se lo digo sinceramente, continuó Archie. Quiero hacer las cosas como él las disponga. Ya he prometido ir a Edmiston. Eso, a él. Y ahora le prometo a usted, y pongo a Dios por testigo, que callaré la boca sobre la pena de muerte y otros temas en que pueda chocar nuestro parecer, durante, digamos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo voy a tener sentido común? ¿Diez años, está bien? Sí, está bien, contestó Milord. De momento, dijo Archie, por lo que a mí respecta es bastante. Me sitúo muy por debajo de mi soberbia. Pero en lo que se refiere a él, al que he insultado en público, ¿qué voy a hacer por él? ¿Cómo va a prestar atención a un ser como yo, tan insignificante? Solo de un modo, replicó Glen Almont. Solo con obediencia. Escrupulosa, puntual, rápida. Y yo le prometo que la tendrá, respondió Archie. Y, en señal de que voy a cumplirlo, aquí está mi mano. Que yo estrecho en prueba de solemne promesa, replicó el juez. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas para cumplirla, que te lleve por el buen camino y aumente tus días y te conserve el corazón limpio. En ese momento, besó al muchacho en la frente de manera grácil, distante y anticuada, y pasó enseguida a otro tema con un cambio patente en la voz. Y ahora vamos a proveernos de bebida y creo que si saboreas otra vez mi queso encontrarás que tu apetito aumenta. El tribunal ha hablado y el caso está absuelto. No, hay... Gracias. 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 Gracias.